Siete saumos energéticos que te van a transformar la vida aportan un sinfín de beneficios. Quema canela, aporta amor, dulzura y prosperidad abundante e ilimitada para tu vida. Quema anís estrellado, es muy protector y aleja las malas vibraciones. Quema clavos de olor, aporta cariño, amor, romance, ternura en tu relación de pareja. Quema romero, atrae buena suerte y protección para vos, para tu casa o para tu negocio u oficina. Quema cáscara seca de naranja, atrae trabajo, dinero, éxito, suerte y sobre todo suerte en los juegos de azar. Quema perejil, atrae dinero y ganancias ilimitadas. Y quema palo santo, armoniza, protege, aleja las malas vibraciones y bendice tu vida, tu aura, tu cuerpo, cada área de tu vida, a tu familia y a tu casa.